Hay tratamientos que no se pueden interrumpir y en muchos casos, si bien existe todavía un sistema de genéricos en nuestro país, uno no puede libremente elegir, sobre todo si tomar un solo remedio es una cosa. Ahora, cuando toma más de uno, la combinación de esos dos no siempre es la más efectiva. Vamos a hablar con Alejandro, que tiene su farmacia aquí en Caballito. Bueno, la primera pregunta es, ¿esta industria, por qué dólar se rige? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, todo dólar oficial. Lo manejan los laboratorios. La farmacia no es formadora de precios, eso quería que quede claro. A nosotros nos llegan las listas. ¿El medicamento tiene el mismo precio en la farmacia A, en la farmacia B, en la farmacia C? Sí, la idea es que el precio del medicamento sea el mismo precio en toda la Argentina. Después cada farmacia, cada cadena hace los descuentos que pueda, pero el precio es el mismo para todos. Ese es el mismo. Alejandro, ¿qué pasó esta semana después del anuncio de evaluación del lunes? Y bueno, tuvimos, ayer fue un día de mucha incertidumbre, un día raro, porque normalmente el trabajo en la farmacia de los precios, te llega a la mañana, una lista que vino a la baja, actualiza. Eso fue lo que pasó ayer, a las 8 de la mañana, y durante el día empezaron... Bueno, ¿en condiciones normales todos los días llega una lista de precios? En condiciones normales, todos los días llega una lista de precios que hace que el precio del medicamento corra atrás de la inflación un punto menos. Generalmente, el precio del medicamento mensual aumenta un 7%. Lo que pasó ayer fue que a la mañana aumentó normalmente, pero durante el día llegaron tres listas nuevas y la corrida fue un 20% aproximadamente. Ayer modificaron los precios cuatro veces acá. Sí, cuatro veces, cuatro veces. ¿Lo que decía la gente esto? No, una locura, había gente que preguntó precios a la mañana, cuando lo vino a comprar al mediodía se encontró con una suba importante. Inclusive hubo productos, cuando uno dice que aumentó el precio del medicamento un 20%, es en el universo global del medicamento. Pero hubo algunos que aumentaron un 40%, y si justo la gente estaba preguntando por esos productos, la sorpresa fue mucho mayor aún. ¿Y ahora los laboratorios, las droguerías, justifican este 40% si se rigen por el dólar oficial, y el dólar oficial aumentó 20%? No, no, todo. En general, por eso tengo un promedio de un 20%, y hoy se estará corriendo otros 5% más. Pero igual la gente no puede acceder, fue un golpe muy fuerte. Alejandro, muchas gracias. No, de nada, que sigan bien. Mirá, simplemente vamos a cerrar con una anécdota, Guillermo. Estábamos por salir al aire, llegó un cliente, que evidentemente, decime si me equivoco, es un cliente frecuente, vino a llevarse un medicamento que se llevaba con frecuencia, empezó a sacar puchitos de plata de los bolsillos, porque no le alcanzaba. Sacó un primer fajo de billetes, lo contaron, no le alcanzó. Tuvo que sacar un segundo, tampoco le alcanzó. Y entre los dos, entre farmacéutico y clientes, fueron sumando a ver si le alcanzaba para comprar el medicamento. Así es la situación en las farmacias después de la devaluación.